Talía vuelve a hacerse viral con su más reciente story imperdible. Vídeo, una de las celebridades que más furor causó en las redes sociales, se llama Talía. Y es que como hemos de recordar, esta adorable cantante mexicana se convirtió en todo un fenómeno viral, luego de compartir un vídeo en Instagram. El clip rápidamente creció como la espuma, los seguidores, redes sociales y hasta medios de comunicación comenzaron a hablar de este divertido y simpático vídeo en el que Talía hizo algunas gracias que arrancaron sonrisas en la audiencia. Pues no obstante a su gran talento musical, Talía es una de las celebridades con mayor interacción dentro de las redes sociales. Esta bella mexicana, constantemente está consintiendo a sus seguidores con cientos de publicaciones. ¿Recuerdas el vídeo viral de Talía? Tal como sucedió con el primer gran éxito viral, de Talía, hoy nuevamente la cantante ha vuelto a dar la nota, pues recientemente ésta ha compartido un nuevo story que ha puesto las redes sociales de cabeza. La locura comenzó cuando Talía se encontraba en plena transmisión en vivo con sus seguidores, cuando de pronto improvisó un simpático baile mientras esperaba a que se conectaran más. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Fue parte del viral que Talía protagonizó y el cual fue todo un éxito. No conforme con este enorme fenómeno, Talía ha vuelto a dar la nota con un clip más que ha cautivado las risas de todos sus seguidores, pues ahora ha vuelto a llamar la atención por otro de sus stories. 10. La cantante recurrió al filtro de moda, el cual te, convierte, el rostro en una cara de bebé mientras se puso a cantar un parte del tema de Rosalía, pienso en tu mirá te puede interesar, Talía se defiende ante las críticas de... Su look extravagante, video, el video no nada más causó simpatía entre los seguidores, sino que también llegó hasta la cantante española la cual cayó fascinada ante el clip y no ha dudado en compartir el momento en sus propias redes. 10. Talía vuelve a hacerse viral con su más reciente story imperdible, video, Rosalía ha quedado encantada ante la ocurrencia de la bella cantante mexicana y los seguidores de ambas artistas han dejado patente su aceptación al video con miles de reacciones y cientos de divertidos comentarios. 11. Let's block a this, why? 11. Let's block a this, why? 2. Let's block a this, why? É met también a this, why é game unバイ reactions today or CGI, C-c-c-so at this! 2. Let's block a this, why? C slick a a this BILLotive-DCheim 같아, Vamos a esto. 1. Let's block a this scene in fact, It's part of this. 2. Let's block a this. Gracias.